¡Hola gente! ¿Cómo están? Es verdad que están pasando un excelente día. Pues hoy les traigo la siguiente nota que es pues nada más y nada menos que Felipe Calderón y Ricardo Anaya se están reconciliando. Además, Margarita Zavala reaparece. Así es mis queridos amigos, pues como se los comenté, Ricardo Anaya y Felipe Calderón se están reconciliando. Y esto, pues como lo sé, pues nada más y nada menos que si vamos a su página de Twitter, de Felipe Calderón, está empezando a retuitear todo lo que está subiendo Ricardo Anaya y ahí pues les deja su mensajito de cariño, de apreciación. Pero esto no solamente se hace nada más así, porque sí. ¿Por qué? Porque no vamos a olvidar que Ricardo Anaya pues ahorita no va por ninguna candidatura, no va por nada. Y pues Felipe Calderón hizo una jugada, así es. Pues metió nada más y nada menos que a Margarita Zavala como diputada federal, a Gil Suárez como diputado federal y a Natere como diputada federal por distritos que ni siquiera son en los que viven. Y lo peor que los metió por la vía plurinominal. Es algo que ahorita Morena está tratando de eliminar, de que se elimine esta selección de personas de que nada más entren como Juan por su casa, sí porque sí, y no tengan que ser elegidos pues democráticamente vía una urna y un voto. Pero, ¿por qué estoy diciendo que se están reconciliando estas dos personas? Pues no olvidemos que ahorita el dirigente nacional del PAN era nada más y nada menos pues que el mero gallo de Ricardo Anaya, así es. Marco Cortés era pues su achichíncle en ese entonces de Ricardo Anaya y Ricardo Anaya pues era el chichíncle del Enrique Peña Nieto. Y como pues ahorita Ricardo Anaya se dice que quiso viajar a conocer mil municipios de México, obviamente sin dinero de ningún lado pues le tuvo que pedir prácticamente al PAN pues que le patrocinaran todas sus vacaciones para conocer estos municipios y pues esto solamente se autorizó de una sola manera que fue prácticamente pidiéndole permiso al PRI porque el PRI si no se lo saben es el que ahorita va a administrar todo el dinero que va a recibir PRI, PAN y PRD. Y así es como se da esto pues prácticamente Alito ahorita les está portando bien a todo dar con Felipe Calderón y con Ricardo Anaya para que estén haciendo pues el desorden y más que nada para que entre comillas ganen confianza, ganen votos y traten de recuperar pues prácticamente todo lo que ya se le perdió al PAN como su credibilidad, su democracia y otras muchas cosas más que si no olvidamos y recordamos es de que Ricardo Anaya pues fue el que prácticamente destrozó y terminó de hundir al PAN con la mínima decisión de que él se autopuso como presidente y unió al PRD que según era de izquierda pues con un partido de derecha pero entendamos una cosa, ¿cómo es posible que según Felipe Calderón y muchos periodistas dicen que Andrés Manuel es un ambicioso de poder? Si son ellos mismos los que están demostrando lo contrario imponiéndose ellos mismos prácticamente como dueños de los cargos y de otras cosas prácticamente se está diciendo yo me voy como candidato plurinominal y no me importa lo que diga la gente, yo quiero recibir mi dinero y lo demás no me interesa es lamentable que prácticamente el PAN y el PRI y el PRD también nos estén viendo la cara los mexicanos y nos hacen creer que Andrés Manuel López Obrador pues es un tirano, es un Bill Ryn que solamente quiere lo mejor para él y no quiere nada para los demás pero ellos están demostrando otras cosas con sus propios hechos pero aquí les tengo una pregunta a todos los ciudadanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México ¿Ustedes en verdad quieren a Margarita Zavala como diputada federal y que decida por ustedes a pesar de que ustedes no la hayan puesto en ese lugar? ¿Es en serio que quieren eso? ¿Es en serio que quieren seguir que el PAN, el PRI y el PRD se sigan auto imponiendo en los cargos y que no les importe el bienestar de la gente, solamente les importa el poder? y no nada más es eso es de que ellos prácticamente se están burlando de nosotros en nuestras caras diciendo que todo lo mal que está haciendo en México es por culpa de Andrés Manuel López Obrador pero ¿en verdad es culpa de él? ¿o es culpa de ellos que a pesar de que tuvieron el poder ahorita no tienen respuesta ni solución para nada? porque solamente lo critican pero no muestran soluciones así que esa es mi pregunta para ustedes que tengan excelente día vánsela bien saludos